Tengo un negocio de un local de servicios mecánicos y llegué ayer a las 7 y cuarto de la mañana y me encontré con que estaba violentada una puerta. Bueno, entré, ya me imaginé lo que pasaba, entré y me encontré con que me robaron en el local tanto herramientas como repuestos que tengo acá en el local. ¿Cuál fue la puerta que le violentaron? Una puerta chica, digamos, que tiene el portón de acceso al taller. Violentaron la cerradura, barretearon, violentaron la cerradura y entraron y robaron. Eso es... ¿Sospecha de quién puede haber sido? No, no, no hay sospecha de ningún tipo. No, no hay sospecha de ningún tipo, no sospecho a nadie, la verdad. ¿Más de una persona? Me parece que es parte de la inseguridad que tenemos en la ciudad. ¿Puede haber sido más de una persona? Sí, yo pienso que sí, y me parece que han sido muchachos jóvenes, me da la impresión. ¿Por qué? Por lo que llevaron, más de todo. Por lo que llevaron. ¿Qué es lo que se llevaron? Herramientas y repuestos y cosas que tal vez hubiesen llevado otras cosas, no lo que se llevaron. Me da esa impresión a mí, nada más. Eso es lo... por mi experiencia de vida, ¿no? Digo esto. Las herramientas y los repuestos que se llevaron son muy costosas. ¿En cuánto le perjudica a usted en su actividad? Y aproximadamente en un 50.000 pesos, aproximadamente entre herramientas y repuestos que me robaron. Sí, me cuesta porque para mí es mucha plata. Laburo todo el día y de sol a sol para esto, para que te entren y te... La gente de malvivir y te vacíen, porque es la verdad, es la pura verdad, es el trabajo de toda la vida. Honestamente, y que vengan ellos en un ratito y te lleven todo. ¿Cuánto que se...? Te da mucha potencia y mucha inseguridad. ¿Cuánto que se... 22 años hace que tengo taller. Si a mí me roban más, me dejan a la casa, o sea, es mi medio de vida, no es otro, es con lo que vivo. ¿Ahora tuvo que reforzar también lo que es la abertura que fue forzada? Sí, sí, claro. Sí, sí. Tomé las medidas del caso. Reforcé todo, más. Y bueno, ahora voy a poner alarmas y bueno, otra cosa no me queda. Porque no puedo pagar a una persona una seguridad privada para que me cuide el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!